...judicial, a nosotros, no es posible que Cristina salpique con barro a todos los argentinos para limpiarse ella, que vaya y pague adelante de la justicia, pongan los huevos arriba de la mesa, los ovarios y a ver si le hacemos cumplir la justicia y se terminó esta pajereada de estos últimos 10 años de estar todos los días en el mismo lugar, nunca avanzamos. Entonces, ¿qué? No se avanza porque son esas reuniones que dicen, bueno, entonces no acordamos nada la semana que viene y nos vemos de nuevo, no acordamos nada, bueno, la semana que viene y nos vemos de nuevo. Chicos, hasta que Cristina no vaya a la justicia, la justicia determine si es culpable o inocente, el país no arranca, ya se los dijo el Bavi hace un año, hasta que la señora sospechada de cantidad de ilícitos, no vaya adelante de la justicia y le hagan los juicios orales y determine si es culpable o inocente, y hasta que, si seguimos sacando jueces honestos, si seguimos moviendo a Bruglia, a este, al otro, el otro día, ¿cómo se llama el juez que no aceptó ser procurador? Rafecas. Rafecas en un acto de dignidad supremo, dijo el chico, si no es honesto, hasta él, esto es lo mismo que yo le regalé a Ricardo una corbata y Ricardo me diga, no, porque la afanaste, esto es lo mismo, hay gente que tiene dignidad o no nos damos cuenta que todavía hay argentinos que tenemos dignidad, hay que explicarlo como a mí y me dice, ¿cuánto te dan? Nada, no cobro nada, yo laburo por el sueldo, tengo dignidad, no soporto a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, esta gente no tiene, por lo menos hasta hoy, dignidad, hasta que la justicia no me digan que son dignos, para mí soy sospechoso y falta plata, y se murió el secretario, lo mataron y tenía 90 millones de dólares, lo digo todos los días de la vida, y 200 millones Muñoz, y 9 millones Lópezito, y no sé cuántos miles de millones de vidos, y López otros miles de millones de impuestos que vos como un pelotudo te inhiben la cuenta si debés una matrícula y a él le devuelven la plata, entonces dejémonos de joder, no rompamos malos huevos, viste, basta de chorro, basta de andar sacándole a la reta 10.000 millones, cuando los de 1.000 millones pedísselo a Cristina, Alberto, date vuelta que la tenés al lado, déjense de joder de sacarnos plata a los argentinos, para andar pagando política barata, andar regalando terrenos que no son de ustedes, plata que no son de ustedes, andar haciéndose lo bueno con la guita de otro, porque no nos van a agachar el lomo, la bule, ni paguen de su bolsillo, chorros de mierda, metí en la bola por el piso. ¿Sabés lo que resulta cansador, Bavi? Que se tiene que movilizar la sociedad con la bandera argentina, como vos bien dijiste, como para que esto... Tenerlo con el mástil en el culo. Sí, pero eso es cansador, eso lo tiene que tomar lo que está en el culo. Bueno, no importa, sí, pero ¿sabés qué? Hoy la sociedad tiene que laburar, por lo que se rascó la bola 40 años. Porque 40 años, se ve, vete, miren con la Ferrari, qué gracioso, 40 años. Permitimos que nos vejen 40 años, 40 años. Al Dorico quiso pegar un golpe de Estado, terminó como intendente, era un... ¡Ah, es un capo, Dorico! Le permitimos todo a todos. ¿Bonafini tenía que haber estado presa? No, ¿habló Bonafini de la cárcel? No, de Plaza de Mayo. Libre, se cagó en la justicia, no hizo nada. ¿Soclendo tenía que estar los dos en cana? ¿Dos sinvergüenza? No, le echa la culpa a él, ¿eh? Le echa la culpa a Jorlendo. El hermano de Maldonado tiene que ver la guita que se llevó, porque se llevó cantidad de guita, que además, inmerecida, porque el hermano no lo habían desaparecido. Entonces, es una estafa el país. Todos vienen, meten la mano en la lata, fortuna, millones de dólares, vengan a Puerto Paná, la casa es una mansión de los paridos, sin propiedades, tengo donde elegir, y nosotros pagando, dicen, no, me vino 27 mil pesos de impuesto, me vino 35 mil de luz, era la puta que los parió. De este país estoy podido, te digo en serio, yo no lo digo en jodas por la radio, lo digo para que nos demos cuenta de los pelotudos que somos, y aguantando la cantidad de boludos, que te dicen, ¡eh, loco, me corresponde a mí! ¡Yo me lo merezco, hermanito! Viste, y encima te ponen un caño en la cabeza. Déjate joder, te estoy pagando los planes para que me afanes. ¡No significa que no te vamos a encerrar en una puta celda y perdamos la puta llave en la concha de tu hermano! ¡Sí, me tengo ruda, hija de puta! ¡Me escuchaste, no!